Conociendo como es una de las barras más grandes de todo el Perú Miren como estamos entrando ¡Qué locura! ¿Qué es esto? Acá tenemos un hincha que está cojo y sigue viniendo a alentar Cantaré hasta lloverte El suelo está temblando ¡Esto es una locura! ¡Hola, hola, hola! A ver un sismo nivel 6 por lo menos Nunca he vivido algo así Solo por estar aquí creo que todo el mundo que está viendo el vídeo Tiene que dejar una manita arriba y suscribirse ¡Muy buenas guapetanes! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal Estamos de camino hacia el Estadio Monumental Porque hoy juega la U y vamos a ir a conocer en primera persona Cómo es una de las hinchadas más grandes según muchos de ustedes Estoy súper emocionado porque ya habiendo estado en el Estadio Nacional Conociendo cómo es realmente la hinchada de la selección peruana También habiendo estado en Matute Conociendo cómo es la hinchada Blanquiazul Hoy amigos vamos a ver y conocer en primera persona Cómo es la hinchada de la U El Estadio Monumental de hace No sé si aún a día de hoy sigue siendo el segundo más grande de toda Latinoamérica El primero está River Plate Creo que un aforo de 84.000 personas Y el Estadio Monumental tiene 80.093 Y además siendo también el estadio más grande de todo el Perú Es más grande que el de la misma selección Para esta aventura me he puesto en contacto con un hincha de la U Harry que nos está llevando La U hermanos Esto era de suponer el partido empieza a las 8 y media Hemos salido a las 5 y media de Miraflores Y fíjense el tráfico Y esta es otra de las cosas también que quiero comentar Y es que el estadio está bastante lejano También creo que ese es el motivo de por qué las entradas son un poco más económicas Que por ejemplo en Matute Me gustaría que me dejaseis en comentarios Qué más hinchadas, qué más estadios de acá del Perú queréis que visite Creo que estamos abriendo una sección Y también conociendo más hinchadas y sobre todo equipos nacionales del Perú Así como Alianza Lima ha tenido algunos de los jugadores más emblemáticos del Perú La U también ha tenido un icono Teodoro Fernández También conocido como Lolo Fernández Que ha sido uno de los máximos goleadores de la selección peruana en sus tiempos Creo que de 397 partidos jugados Marcó como unos 347 goles Estamos hablando de una persona bastante calificada en el fútbol Y una persona que se ha convertido en un personaje emblemático de este país Pero una de las cosas también que más me ha sorprendido del fútbol en Latinoamérica Es que prácticamente es una religión De hecho Alianza y la U tienen cierta rivalidad Me han comentado que cuando juegan estos dos equipos Tanto en el Estadio Monumental como en el Matute No dejan entrar a los hinchas del equipo contrario Digamos que aquí la rivalidad es bastante E incluso se han llegado a dar accidentes, ¿verdad? Han habido accidentes Para que vean ustedes mismos cómo realmente es el fútbol aquí en Latinoamérica Súper loco Pero bueno amigos, vamos a disfrutar del tráfico de Lima Y vamos a conocer por primera vez la hinchada de la U ¡Llegamos! Ya nos encontramos en frente del Estadio Monumental Es espectacular desde fuera cómo se llega a ver Fíjense, me he quitado la gorra como vamos a trincher a Norte Para que no nos la quiten Por si no lo sabías, este vídeo está patrocinado por nuestros queridísimos amigos de OneXBet Si no sabes lo que es OneXBet, déjame que te lo cuente OneXBet es la mejor casa de apuestas deportivas de todo el planeta Puedes apostar y ganar plata con tu equipo favorito de fútbol Y si no te gusta el fútbol, que sepas que también puedes apostar y ganar plata Con tu jugador favorito de tenis, tu equipo de baloncesto, de hockey Y si no te gustan los deportes, que sepas que también tienen una sección de juegos divertidos y entretenidos En los que también vas a poder ganar plata con ellos Y antes de empezar con esta locura, que sepan que para todos los que están viendo este vídeo Si utilizan el código que estoy dejando en pantalla Van a poder duplicar sus ingresos si se registran Si queréis ganar una platita extra, os voy a dejar el enlace aquí Y ahora sí, vamos a conocer cómo es la hinchada de la U Tengo que comentar que hace bastante más frío Seguimos en Javier Prado Allá ya podemos ver el estadio Hay poquita gente, creo que hemos venido demasiado temprano Fíjense, toda esta vereda Te puedes encontrar también cartillitas donde puedes comprar algún sabuchito Vaya, la tía Veneno la tenemos enfrente del estadio Monumental Me he puesto la capucha porque me veo súper raro sin gorra Parece que sea un choro, ¿verdad? Parece Maluma Puedes darte cuenta que si no tienes tu camiseta, puedes comprarle cada A su madre Tenemos a la tía Veneno también para... Tenemos también a la tía Veneno Que la primera vez que yo fui al estadio también fue con Harry Pero estuvimos en uno de los palcos en los que grabé un TikTok Y muchos de ustedes estaban esperando mi vídeo yendo a la trinchera norte Otra vez estuvimos en un palco y no me apetecía grabar Creo que si venimos a grabar un vídeo para YouTube Tenemos que meternos e infiltrarnos en la hinchada de la una Trinchera norte Amigos, para que esta experiencia sea única Antes de entrar a conocer cómo es la hinchada de la crema Miren también lo que acabamos de encontrar Aquí al ladito, esto sería azul Y fíjense, una de las cartillitas que te hacen pizzas artesanales Fíjate a la leña Termino el vídeo de una vez que me la quiero comer ¡Pare! Espera Harry, otra de las cosas interesantes es que miren qué chela acabamos de comprar Que sepan ustedes también que existe la cerveza del hincha crema Caudillo se llama ¡Salud! ¡Salud hermano! Vamos a comer y vamos a ir ¡Wow amigos, qué locos! He vivido una situación que jamás en la vida había vivido Acabamos de pasar el control No os llegáis a imaginar lo que ha pasado Resulta que han empezado a pelearse allí en la puerta O sea, una locura La policía corriendo No sé realmente qué es lo que ha pasado Pero primero hemos hecho un control enseñando la entrada y el carnet de extranjería Y luego un control donde te revisaban Pero la gente se estaba quejando porque los policías te revisan absolutamente todo No te dejan pasar nada Y ahora mismo amigos, estamos aquí ya entrando en la trinchera norte Mira, ya se está empezando a escuchar a la gente Ya está la gente aquí súper emocionada Lo que ha pasado afuera Empezaron a correr hinchas Y atrás los policías a caballo Los apóstoles locos Afortunadamente ya estamos aquí Ya estamos en las previas Estamos en la trinchera norte Y ahí se puede ver ya la estatua de Lolo Fernández Antes de meternos en el medio Fíjense cómo está la gente En su vida en aquella zona de cemento Ahora sí, miren qué locura Ahora sí que estamos en medio de toda la hinchada ¿Qué es lo que están haciendo? Están bogeando, tío Miren qué locura Ahora sí podemos decir que estamos dentro de la hinchada de la U Miren con quién me acaba de encontrar Y ya le hubo toda la vida Miren que el interés nos respeta Amigos La mejor barra del mundo 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 Que me ha sorprendido muchísimo en la entrada Cómo te revisen la gente también bailando La gente también bailando La gente cantando esto Es una auténtica locura Quiero esperar, mando Quiero dejar de esperar Dejando de esperar Y el obstín lo puedo Esta es la mejor previa de toda Latinoamérica De la trinchera norte De la trinchera está entrando Digamos que la gente Antes de empezar el partido Sale aquí a la trinchera norte Salen a hacer la premia Salen a cantar Se está juntando ya toda la gente porque va a entrar. Está siendo una completa locura. ¡Seguirte lo que es tu verdad! ¡Aquí va! ¡Foto, foto! Esto me recuerda muchísimo a la hinchada de la selección peruana. Cuando se unen todos a cantar, a saltar. Esto literal es una auténtica locura. Fíjense, amigos. Todos vienen a alentar, todos. Miren, amigos, acá tenemos un hincha que está cojo y sigue entrando, sigue viniendo al monumental. ¡A alentar! ¡Acá tenemos los hinchos de la U! ¡Guau, chaval, qué locuro! ¡Voy a seguir de donde se muere! ¡La mejor barra, la trichera al norte! ¡Aca nos encontramos, amigos, conociendo cómo es una de las barras más grandes de todo el Perú! ¡Puede llegar a ser Universitario! ¡La barra más querida, más grande de todo el Perú! ¡Miren cómo estamos entrando! ¡Uh, que me están empujando! ¡Universitario! ¡Aquí a Néstor Piedra no importa nada, te veo alegrada! ¡No! ¡Os juro, amigos, que el suelo está temblando! La premia ya me está pareciendo una auténtica locura. ¡¿Qué tal, bonito?! ¡Mira, mira, 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 mira! Estamos ya a tan solo pocos minutos de empezar y ya se empieza a notar. Yo creo que este va a ser uno de los vídeos más espectaculares que hayamos grabado de fútbol en este canal. Ya tenemos aquí el estadio de frente. Esto, amigos, es norte Fíjense la cantidad de gente que hay Aunque el estadio todavía, tengo que decir, se ve bastante vacío Norte está agotado Manito, ¿qué tal? Todo bien Con Tokio, con Tokio, ¿ah? Sí, con todo, a letar a la U Siempre, todo la vida a la U ¿La hinchada de la U la mejor de todo el Perú? La mejor de todo el Perú La mejor de siempre Los más campeones siempre en la de Perú Ya pueden ver ustedes cómo es el fervor de los hinchas de la U Bueno, amigos, miren dónde hemos conseguido meternos Estamos ahora mismo en medio de la trinchera norte Miren cómo estoy, estoy sudando La gente se está en cuenta ¡Cantaré, anda a lloverte, lloverte campeonato! Así como la Selección Perú Es otro de los días más locos de toda mi vida Al menos de experiencias acá en el Perú Fíjense, que es lo que juega ¡Madre mía, amigos! ¡Miren qué locura! ¡Bata, lloverte, lloverte campeonato! Es increíble la unión de esta hinchada Todos juntos se van emocionando Se van motivando para alentar a su equipo La gente sigue empujando La gente sigue empujando Mira cómo estoy Es una auténtica locura Me han dicho que me ponga de perfil Porque cuando marquen gol Pueden empujar en cualquier momento Digamos que toda esta gente Salen cayendo Esto, amigos, sin duda ¡Salen campeón! ¡Salen campeón! Esto es una de las cosas más locas Literal, que he vivido en mi vida Están empujando La gente se está cayendo No sé cuántas veces Me estoy repitiendo en este vídeo Pero literal, es una locura ¡Estamos a punto de empezar! ¡En el corazón de la tierra! Solo por estar aquí Quiero que todo el mundo Que está viendo el vídeo Tiene que dejar una manita arriba Y suscribirse ¡Mira! Estamos empezando Todavía se sigue sintiendo El fervor Acabamos de empezar Literal Están cantando aún más ¡Mira! Voy a aprovechar ahora De decir también Otra de las cosas interesantes De la camiseta de los cremas El equipo de la U Se hacen llamar merengues Porque antiguamente La camiseta Era de color blanco Pero un día Lo llevaron a la lavandería Y la camiseta salió desteñida Con un color crema Les gustó tanto Que cambiaron el color de la equipación Y ahora Se les hacen llamar los cremas Esto se está poniendo un poquito más tenso Estamos en los primeros minutos Están haciendo bastantes faltas Y la gente se está Emocionando demasiado ¿Qué es esto? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a la crema Ahora mismo Por lo que es una de las hinchadas Más grandes Y más energéticas De todo el Perú Y no me importa Lo que digan siempre Vamos a lentar Vamos Y vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a la crema ¡Viva la crema! Si quieres la hinchada No te deja de alentar Madre mía, tío La emoción que se siente en el escándalo ¡Viva la crema! Que tenemos que ganar ¡Viva la hinchada! No te deja de alentar Vale, vale Que se viene Se viene, se viene ¡Casi, chavales! Con caliento con el corazón Y pichada más loca Para que vean ustedes lo que acaba de pasar Casi marca gol Y todos para abajo empezándose Una locura ¡Viva la crema! 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 Nunca he vivido algo así. ¡Esto es una locura! El suelo está temblando. Aquí va a haber un sismo nivel 6 por lo menos. Vamos por la segunda parte. Hemos estado 15 minutitos descansando. Hay un poquito más de espacio. Esto se está empezando a llenar de nuevo. Otra de las cosas que me están resultando súper interesantes es que, fijaos, en todo el estadio hay sillas. Y aquí, como pueden ver, tenemos una especie de palco de cemento. Porque la gente se para saltando todo el partido. Otra de las cosas también interesantes es que, fíjense, esta persona, aquella de allá, y aquellas de allá están paradas, no ven el partido. Se encargan de que la gente pare todo el rato cantando. De hecho, cuando hay alguien que no canta, que hacen este símbolo para que cantes. Y si no cantas, te empujas. Digamos que la trinchera norte solo... ¿Qué está pasando? ¡Ale, ale, 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 ale... Piso, piso Para salir campeones hay que ponerle huevos Huevos, padre mía, tío Los cánticos de la voz también son una auténtica locura Esto es el norte, ya Esto hay que darlo sin voz Te obligan a cantar Esto es una locura, fíjense Es más loco que cuando estuve en la hinchada de la selección peruana Justo en la zona norte, la tribuna norte No estaba toda la tribuna cantando Esto es mucho más loco Y al menos el partido de Perú-Brasil que lo vi Gol! 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 Para que vean ustedes como celebran aquí el gol Es increíble la bandera porque pone crueles Cada barrio tiene su facción Cada barrio tiene su banda Y cada banda le pone nombre Crueles, sueltos, los bandidos, los mandalos Cada distrito de Lima puede tener 20 o 30 barrios Digamos que aquí hay 20 barrios diferentes 20 barrios diferentes 20 barrios Estamos hablando de 500 barrios Que total Ahora sí que puedo decir que estoy conociendo Como es una de las hinchadas o la hinchada más grande Más espectacular de todo el Perú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!